En las profundidades de los Andes peruanos, perduran hasta nuestros guías tradiciones de antaño. El Yantay o leñada es una de ellas, una singular representación de lo que se conoce como Aini. Bienvenidos al Yantay en Moya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Árboles de eucaliptos que son convertidos en trozos de leña, alimentarán los fogones para hervir en peroles los alimentos para los devotos en la gran fiesta de San Miguel. El compañerismo, el sentido de la comunidad y pertenencia son ampliamente visibles en esta actividad. La experiencia y el ejemplo de los adultos se transmite en perfecta sincronía a los jóvenes, quienes llenos de vigor y vitalidad hacen propio esta tradición. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!